¡Soy el jefe, pero en la cima se está muy solo! ¡Tío Ted, cómo te he echado de menos! ¡Esa es mi niña! ¡No puedes arreglarlo todo con dinero! ¡Claro que sí! ¡No has camillado nada! Perdonad, lamento interrumpir, pero... ¿Qué cordones? Llevo los negocios de la familia y ahora trabajáis para mí, viejunos. ¡Vámonos! ¿Ese soy yo? Baby Corp quiere que os toméis esta fórmula para una última misión. ¿Pretendes que vuelva a ser un bebé? ¡Ay, la mano de Guasapear! ¡Dame eso, Bon Jovi! El jefe ha vuelto Baby. Yo trabajo solo, o por lo menos con él no. Solo unidos podremos salvar los negocios de la familia. Tendremos que enfrentarnos a bebés malvados, bebés diabólicos. No me mires. Bebés delincuentes. Me gusta la cola. ¿Y bebés ninja? ¿Sois como una boy band, Karteca? ¡Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá! ¡Agárrate bien, vaquero! ¡Izquierda, izquierda! Yo voy por donde me diga el GPS. ¡Miré a la izquierda! Gracias, GPS. Hemos ido los dos. Sí, tú y yo. No, me refería a Tesoro y a mí. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, qué asco! 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 Gracias por ver el video.